Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tiene de aquel hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice que linda esta chola Pobre campesina, sin consuelo está Pobre campesina, hoy sufriendo está Olvida ya tus penas Campesina, trabaja ya la tierra Campesina, para llevar el trigo Campesina, trabaja ya la tierra Campesina, para llevar el trigo Campesina, trabaja ya la tierra Campesina Oye Es la campesina solitaria Que labrando el campo por las mañanas pa' trabajar Porque ya no tiene de aquel hombre Que llevaba el trigo siempre temprano para su hogar Y el patrón se dice que linda esta chola Pobre campesina Pobre campesina, sin consuelo está Pobre campesina, hoy sufriendo está Pobre campesina Olvida ya tus penas Campesina, trabaja ya la tierra Campesina, para llevar el trigo Campesina, trabajas en el campo Campesina Pobre campesina Buena campesina Pobre campesina Pobre campesina Orilla ya tus penas Campesina, trabaja ya la tierra Campesina, para llevar el trigo Campesina, trabajas en el campo Campesina 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 Gracias.